Na 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 Oh yeah Ay, tranquila mamá Yeah Es que tú te ves tan cabrona Nena, diabla Hasta en pijama tú te ves nalgona Dichoso todos los días que te tengo Encima de mí yo tu pecho mordiendo Y conmigo mismo agradecido Porque mi labia no se dio por vencido Chica, tú estás dura Y ese cuerpito es una locura Pueden pasar cien añitos Me tortura Si te digo lo que siento lo censura Ensucio mis pensamientos Y no se callan Mis hormonas van a cien y no se calman Si supieran dónde se hizo una pantalla Donde se moja como playa Está jugando a la ruleta rusa Su cuerpo abusa Inclusive venenosa como la medusa Fue buscando el sueño americano Ella la usa Y yo encontré el norte Cuando le quite la blusa Tú eres mi lava y yo tu terminator Tu cosita caliente como Tania en el sol Siempre que lo hacemos pole hace calor Ya te he vuelto necesaria como el alcohol Ya te he vuelto necesaria como el alcohol Y si no hay yicky no fue bueno En un lugar moldeado que sepamos Obligado por el ladito de tus senos Pa' que no se vea cuando nos vistamos Chicas tú estás tú Y ese cuerpito es una locura Puede pasar cien años y tú me tortura Si te digo lo que siento la censura Llámese tu tarareo Cuando termino con el meneo Ese es mi favorito Ay es que sube en tu grito Baby no le baje Solo bájale a tu traje Que te quiero el masaje Deja que a mí te voy mi lengua trabaje Porque hoy vas a temblar Hoy vas a temblar Chicas tú estás tú Y ese cuerpito es una locura Puede pasar cien años y tú me tortura Si te digo lo que siento la censura Dímelo flow Rich music Slow mic Yo me el Diver VK El Diver El Diver